¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mira Pablo, que concentración. Mira, somos concentradísimos, estamos escuchando todos tus consejos y es nuestra primera clase de tenis y a ver qué tal te parece cómo jugamos, ¿vale? Porque, a ver, yo he quedado quinto en el Open de Aurelia, ¿sabes? Pero esto no me garantiza nada. Sí, Aurelia es una amiga nuestra. Yo quedé segundo en el Roland Guarros, pero no era de tenis, la verdad. Era otra movida. Era un concurso de otra movida, sí, pero vamos a hacerte una demostración. A ver qué te parece, porque es muy difícil, ¿eh? A ver, a ver. ¡Vale, caña! ¡Pam! ¡Pum! ¡Madre mía, eh! ¡Muy bien! ¡Con efecto! ¡Taski! Bueno, lo estáis haciendo... ¡Con efecto! A ver. Vale, vale. ¡Con efecto he dicho, con efecto! A ver, vamos a ver. En un momento le pegas más con defecto que con efecto. No te creas que es fácil, pero bueno, está haciendo lo que se puede. ¡Desastre! Sí, mejor pasamos a la sección. Tony, tú inculcas los valores de esfuerzo, humildad, constancia, sacrificio y hemos preparado una sección que no tiene nada que ver y se llama... ¡Reveses del revés! Así es, se explica la sección. Nuestros compañeros Paneanian han dado raquetazos a diferentes cosas, ¿no? Esto lo hemos grabado a cámara súper lenta y luego lo hemos puesto al revés, con lo cual tienes que adivinar cuál es el objeto antes de que se recomponga, ¿vale? Es imposible que me equivoque. Ah, ya verás que... No es fácil, ¿eh? Así he hecho suena... Bueno, se entiende enseguida. Vamos a ver el primero. Mira, ahí vemos cómo vuelve... Ah, hacia atrás. ...algo, es que es así como unas hebrillas. Hemos dado un castañazo a algo. Es comestible. Se pueden hacer de varios tipos. ¡Un huevo! ¡Huevo! ¡Correcto! Ahí está, pero un huevo de gallina, ¿no? Un testículo. Muy bien. ¿Has visto qué derechazo tiene ese chaval? Qué maravilla, ¿eh? Este tipo puede llegar muy bien. A mí me gusta que vayas teniendo la realidad. Bien, vamos con la siguiente. A ver esto. Vamos a ver qué tenemos ahora. Esto vemos... Dame pistas. Cerillas. Muy bien, muy bien. Una caja de cerillas, sí, señor. Sí, rapidísimo. Eran cerillas, efectivamente. Podría distraer. Pero mirad cómo viene y se recomponen las cerillas. Como un jugador de tenis después de una derrota que se tiene que recomponer. ¡Pam! ¡Gracias! Tomas la... Unas metáforas buenísimas también. Muy bien. La superlenta lo mejora todo, ¿eh? Hombre, tanto. Lo podéis usar para los entrenamientos. Yo no sé, a mí no sé. Si me vieran a mí en superlento, harían más fallos. Claro, se ve todo. Vamos a ver otro. Una más. A ver qué es esto. Esto es una fruta. Es la pista que te damos. Verde. Pues porque es verde. ¿Aguacate? ¡No, no! Más peludillo. Más peludillo. El aguacate no revienta tan bien. Más peludo. Verde por dentro. Sí, y ayuda al tránsito intestinal. Fíjate lo que te digo. Hay un animal que tiene el mismo nombre. Tiene pelillo. Estoy perdido. Un kiwi, creo. ¡Un kiwi! ¡Un kiwi! ¡Un kiwi! ¡Un kiwi! ¡Un kiwi!